Música Muy buenas a todos, hoy vamos a jugar con esta Izer Turnos Vamos a ver que tal nos va, si no es de nadie el mundial, así que vamos a jugar primeros Ok, conservamos Vamos a jugar con el mana rojo primero Mana colorado El siguiente, finalizamos Ahora vamos a jugar mana celeste, azul Pasamos mi turno Mana azul Vamos a ver lo que hace el oponente ahora Nunca le podemos romper algo con nuestra gira cláctica Resolvemos O con nuestro riesgo de apuposaste Vamos a jugar con otra mana rojo, le damos al siguiente, finalizamos turno Finalizamos turno Ok, vamos a resolver Resolvemos Pasamos Mi turno Vamos a jugar con esta isla Finalizamos turno también ahí Y jugará, ¿no? Vamos a pasar Vamos a jugar con esta isla Vamos a hacerle tres puntos Resolvemos 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 Ok Mi turno Nuestro campo de ruina jugamos Vamos a jugar con esta isla eso lo vemos subí a recuerdos elige dos yo sí voy a elegir una tierra y vamos a elegir otra otra interacción a ver acá nos puede ir vamos al de siguiente finalizamos turno pasamos ponemos cuatro puntitos más cinco ahora pasamos se lo volvemos a la mano exhibición de mascotas mi turno profetizamos ahí le damos a siguiente finalizamos vamos a pasar vamos a poner siete ahora resolvemos todo ok vamos a resolver vamos a poner intervención aparece acá este también ahí muy bien vamos a bajar interacción galvánica vamos a bajar epifanía de alrum ok ok vamos ahí a ver si nos da para hacer no necesitamos otro maná más vamos a jugar ciencias ambientales maná rojo rojo vamos a vamos a hacerle dos puntos vamos a hacerle dos puntos vamos a crear una ficha de tesoro muy bien siguiente atacamos con todo interacción galvánica epifanía de alrum epifanía de alrum ganamos ganamos vamos al segundo partido más o menos ya tenemos manos ardientes seguro pero vamos a tomar una azul eh que podemos jugar a ver hace tres puntos creo que es poquito vamos a sacar dos de dentro de turbulencia vamos a poner dos manos ardientes golpe al tanero ahí tenemos un golpe al tanero falta algo de contra también eh que tiene eh que tiene eh 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 la acción expresiva eh vamos a poner uno y uno y listo vamos a ver que tal nos va ahí vamos a poner algo de counter y algo de remobile y vamos a ver que tal nos va vamos a ver que tal nos va ok 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 el oponente juega primero vamos a conservar vamos a ver que juega vamos a ver que juega juega que juega que juega para rojo la tribuna finalizamos salón de los gigantes de edad si vamos a tomar salón de los gigantes siguiente siguiente finalizamos Ok, estamos, mi turno, vamos a jugar el huevo ardiente, ya no me estoy dando cuenta que que llegue a tener un carruaje en la mano, me lo matan, sin bloqueos, me tenes que matar ahora si no puedes, a no ser que tengas el carruaje Vamos a jugar la isla, siguiente, siguiente, creo que él empezó mucho mejor que yo Y me ataque, resolvemos 3-1, ok, vamos abajo Ok, vamos a resolver Vamos a resolver Vamos a resolver Pasamos Y turno Vamos a jugar el tercer partido definitivo, a ver que tal nos va Ok, vamos a jugar así, si estamos bien Lástima que no nos tocó cosas, ahora si vamos a ver si cortemos variedad en la mano, para quedarnos con ella Vamos a jugar primero Está bien Vamos a jugar más paná colorado Paná azul y jugamos el huevo ardiente Ahora cualquier cosa que nos baje, se la devolvemos a la mano Con dividida entre cero, pero cuando termine el turno de él Finalizamos turno Se lo regresamos en la mano Y creo que sería, en esas ambientales estaríamos Vamos a jugar ahí Le damos al siguiente Finalizamos Finalizamos Vamos a resolver Pasamos Vamos a jugar Yo voy a recuerdo Dos Elige dos Vamos a elegir esta Y vamos a jugar otro huevo ardiente Ciencias ambientales Ciencias ambientales Unos Más de rojo Bajamos Bajamos ahí Le damos a siguiente Atacamos con todo Finalizamos turno Él va a mostrar si no hace 7 puntos. Que jugará, que jugará. Vamos a volvérselo a la mano, vamos a hacer 2 puntos más ahí, enseñanzas, muy bien. Vamos a bajar otro huevo ardiente. Vamos a jugar un manasquilado. Vamos al siguiente. Atacamos. Finalizamos. Grand 7, ok, Grand 7. Ok. Voy a bajar el 7. Me voy a poner una cosita. ¿Cuánto? 6, 6. Ok. Vamos a jugar esta isla. Vamos a bajar la epifanía de Alrum. Vamos a hacerle 2 puntos ahí. Atacamos con todo. Y ahora mismo. No. 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 No.